Y ahí se planteó lo peligroso que esto puede ser. Esa es una bomba de tiempo. El Comité Nacional de Salarios convocó a empresarios y trabajadores con la intención de encontrar un consenso adelantado. Lo que todos estamos buscando es el establecimiento de un salario real que tenga la capacidad del poder adquisitivo en la República Dominicana, de la canasta básica, pero vamos de alguna manera a poder recuperar un porcentaje muy importante de la canasta básica en esta coyuntura. Jacobo Ramos llevó la propuesta ante el organismo oficial en nombre de las centrales sindicales de un 35% por renglón patronal. Empresas grandes que hoy ganan 21 mil pesos. Con este aumento salarial pasarían a ganar 28 mil 350 pesos. Empresas medianas que hoy ganan 19 mil 250 pasarían a ganar 25 mil 988. Empresas pequeñas que hoy ganan 12 mil 900 pasarían a ganar 17 mil 415. Sin embargo, la discusión se desarrolló sin la presencia de los empresarios que esta vez pidieron un nuevo plazo para integrarse a las discusiones según una comunicación enviada al Comité de Salarios. Les reiteramos que la mayoría de las entidades empresariales se encuentran en un proceso de cambio y o juramentación de sus órganos directivos que han impedido seleccionar a los representantes del sector empleador en el proceso de discusión arriba indicada. En este orden, apreciamos que nos concede una semana a partir de esta fecha para que en forma conjunta las organizaciones indicadas, indicada, precedentemente citada, identifiquemos nuestro vocal y voceros ante el órgano que usted dirige. Se trata de una iniciativa de las centrales sindicales que busca la aplicación real del reajuste salarial por inflación que durante el mes de abril pasado, con la presencia del presidente, los empresarios se comprometieron a ejecutar voluntariamente. Y que entonces, en dos convocatorias del comité, a la altura de hoy, todavía no son capaces de señalar quiénes son sus representantes. Hay que imaginarse, si nosotros hubiésemos dejado en manos de ellos la posibilidad de ese aumento salarial voluntario, nunca habría ocurrido como no ocurrió. Las centrales sindicales buscan indexar los salarios en base a la inflación acumulada, la capacidad productiva de los empleados y su capacidad de compra. Nelson Mateo, RNN